Infección por herpes. Hay dos tipos de herpes, el simple y el herpes zoster. El simple hay a su vez dos tipos, el herpes 1 y el herpes tipo 2. El herpes tipo 1 es el más común y es el que genera esas lesiones en los labios, en la cara, donde aparece de golpe en el límite entre la piel y las mucosas, aparecen vesículas que a veces molestan, que puede haber ardor, que se pueden sobre infectar. Eso se produce en los labios, alrededor de los labios, puede adentro de la boca, en el rostro o en la parte superior del tórax. Herpes simple tipo 1. Hay otro virus, herpes simple tipo 2, que produce las mismas lesiones en los genitales. Este es un tipo de herpes. Y después está el herpes zoster. ¿Qué es el herpes zoster? Es de la familia, pero es distinto. Es un virus que se llama varicela zoster. Cuando una persona se enferma de varicela, la mayoría, se cura cuando es chico, pero ese virus que se llama varicela zoster queda escondido en los nervios, queda escondido, acantonado, oculto, lejos del sistema inmunológico, en los filetes nerviosos. Y un día, por inmunodepresión, por cambios hormonales, por exceso de esfuerzo físico, por sueño, por estrés, de golpe aparece. ¿Y en dónde? Siguiendo los ramos neurales, es decir, los filetes nerviosos. Y es común que aparezca entre las costillas y que vaya avanzando. Es muy doloroso este tipo de herpes, produce vesícula, se puede sobreinfectar, hay enrojecimiento y los mitos dicen que cuando agarra de los dos lados y se juntan en el medio, la persona se muere. Es mentira, eso es un mito, no es así. Tienen buen tratamiento, hoy hay antivirales como el aciclovir, el balanciclovir, el fanciclovir, distintos antivirales que son efectivos contra estos herpes y también existe desde hace un tiempo vacunación que se utiliza en personas de cierta edad o inmunocomprometidos. Espero que haya resultado de interés y utilidad. Gracias.